9 de la mañana, 12 minutos. Bueno, quiero contarles que comienza un ciclo de cine uruguayo en Juan Lacaze, que está organizando la Comisión de Cultura de Juan Lacaze. Será con entradas gratuitas, estarán proyectando, bueno, comedias uruguayas en distintos espacios públicos de la ciudad. Y para conocer detalles sobre esto, estamos en contacto con Eugenia Yurkovich, de la Comisión de Cultura de Juan Lacaze. Eugenia, buenos días, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Un gusto para nosotros estar contigo conversando. Bueno, el cine uruguayo da risa. Llega Juan Lacaze, un ciclo de comedias nacionales que estará en Villa Pancha, en el Charrúa y en el Centro. Exacto. Sí, serían tres funciones, este sábado 15, sábado 22 y sábado 29, en diferentes barrios. Bien, ¿cómo va a ser un poco la idea de esta actividad en cuanto a lo que es la, bueno, la convocatoria? ¿Cómo se va a disponer la logística para ver las películas? ¿Hay que llevar sillas? Un poco esos detalles. Sí, las películas están preparadas en primera instancia en Villa Pancha, en la calle 20, sobre la pista de skate, que sería ahí pegadito a la parroquia. La idea es, sí, es que los esperamos, los hacemos en forma abierta, digamos, y en la calle para que todo el público pueda acceder, son totalmente gratuitas. Y sí, deben llevar una silla, un abrigo si está frío y con ganas de disfrutar en familia. Bien, va a ser sobre las 19 y 30. 19 y 30 tenemos la convocatoria, sí. Bien, bueno, ¿cómo surge un poco esta idea de realizar esto en Juan Lacaze? Que, bueno, está realizando la Comisión de Cultura conjuntamente con también Circula Cine. Exacto, con Daniel estamos trabajando juntos. O sea, Cultura este año se ha propuesto realizar eventos mensuales dentro de lo que podamos para poder fomentar la cultura en todos sus ámbitos y sus diversidades en Juan Lacaze. Y, bueno, una de las propuestas que nos llegó a través de Daniel fue justamente lo del cine. Y, bueno, nos subimos al camino con él y empezamos a trabajarlo, a gestionarlo. Y, bueno, lo pudimos lograr para ahora, para abril. En ese realizar de actividades, el comentario, vale, si bien no tiene que ver con esto, sí, fue hace unos días atrás de lo que fue recibir al coro infantil del Sodre, también. La orquesta juvenil, sí, exacto. Y el programa Un Niño, Un Instrumento. La orquesta, debí decir, no el coro, sí, claro. Sí, sí. Y está, que fue la presentación del programa Un Niño, Un Instrumento que va a estar en el año, en el correr del año, con clases de música, de instrumentos de cuerda. A propósito de eso, ¿cómo ha sido la inscripción? ¿Ha habido interés de parte de los niños en la casino? Nos ha colmado totalmente las expectativas, ya que teníamos como, habíamos pensado un número y lo duplicamos totalmente. Hay mucho interés de parte de niños y jóvenes que sean inscritos, te podría decir, más de 100 inscritos. Bueno, ¿y hay lugar todavía? Sí, sí, sí. El lugar está siempre porque, digo, la idea es que se inscriben todos, todos comienzan y siempre pasa que en el correr del año van desertando por tiempos, porque se aburren, porque no era lo que esperaban o lo que fuera, entonces sí, va a haber posibilidad para todos. Lo comentaba Gustavo y razaba días atrás que hablamos con él en vivo también, que lo que se pretende es formar un núcleo orquestal que se pueda hacer convocado también desde el SODR en alguna oportunidad. Exacto, o sea, ellos ya al estar acá van a empezar a formar parte de lo que es el núcleo del SODR y, bueno, la idea es formar un núcleo de gente de acá de Juan la Casa y la zona, ¿no? Bueno, Eugenia, te agradecemos. Estamos en contacto también con Daniel Fenoglio, que le vamos a dar la palabra para que también cuente un poco de cada película. Gracias como siempre por estar y, bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, agregar que los esperamos. Este sábado es acá en Villa Pancha, el sábado que viene es en el barrio Charrua y terminamos la última película en el EPI, en el Espacio Integrador, es Plaza de Deportes. Muy bien, bueno. Y, bueno, los esperamos a todas las familias a disfrutar, entonces, y muchísimas gracias a ti, Darío, por la entrevista. A la orden. Bueno, era María Eugenia Shurkovich, integrante de la Comisión de Cultura de Juan la Casa, hablando sobre lo que es el cine uruguayo de Arrisa, este ciclo de comedias nacionales que llega a Juan la Casa, al barrio Villa Pancha, al barrio Charrua y al barrio Centro. Y para conocer detalles de las películas, y, bueno, estamos recibiendo a Daniel Fenoglio de Circula Cine, gestor cultural. Buenos días, Daniel. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Diel. Bueno, muchas gracias por la invitación para contarle a la gente de Juan la Casa y de la zona sobre esta movida, el cine uruguayo de Arrisa, llegando a Juan la Casa. ¿Tres películas? Sí, vamos a pasar a tres películas, que son Julio Felices por Siempre, que es la que va a ir ahora este sábado 15, allí en Villa Pancha. La teoría de los vidrios rotos, que va a ir el sábado 22, allí en la plazoleta de Invia, ahí en Charrúa. Y vamos a cerrar después, como decía hace un ratito Eugenia, en el EPI, en la Y justamente es un ciclo de cine uruguayo, pero con esta particularidad, con varias particularidades. Son comedias, las tres son comedias, son comedias nacionales, hechas en Uruguay, que además son nuevas también, no son películas que... Siempre está bueno ver cine uruguayo a cualquier momento, porque a veces las películas, aunque tengan años, no han sido vistas. Pero estamos jugando en esta etapa desde Circula Cine también con películas de estreno, con películas nuevas. Julio es una película de 2022, la teoría de los vidrios rotos es de 2021 y Mateína es de 2022, por lo cuanto estamos con películas muy nuevas. Y un poco el concepto es este, digamos, que estamos tratando de trabajar y que la Comisión de Cultura recibió y entendió y por eso propulsó la actividad. Se trata de desmitificar también un poco esto de que el cine uruguayo es gris, es aburrido, es lento, que hay como una mirada a veces porque la gente no tiene muchas posibilidades de ver las películas y entonces en Uruguay se producen también géneros. Entre ellos está la comedia y estos son tres ejemplos, no son los únicos de estos últimos años, pero son tres ejemplos de comedias que además todas ellas han funcionado bien en Montevideo, han tenido alguna recorrida, también han salido afuera del país y les ha ido bien. Y bueno, ahora el cine uruguayo de la Rilla las junta a estas tres comedias. Para eso, para invitar en este caso a la gente de Juan Lacasse y además el buen tino también desde el municipio y de la Comisión de Cultura de repartir las funciones por el territorio del pueblo, que no quedara, por ejemplo, todo en el centro, sino más bien de ir a los barrios con las películas, convidando a la gente, obviamente, de los barrios, pero también de alguna manera invitando a que los otros barrios también se crucen las personas y vayan a disfrutar de estas películas porque es una oportunidad bien interesante, además con entrada libre, en espacios públicos, que si bien se nos viene un poco el fresco y todo lo demás, pero todavía estamos en un tiempo bastante amable, bastante agradable para con una sillita y un poco de abrigo sentarse una hora y media a disfrutar de estas películas. Como bien lo anunciamos más temprano y ahora también lo reiterabas, todas las funciones son a las 19 y 30 con entrada libre y gratuita. El 15 de abril a las 19 y 30 la película Julio Felices por Siempre. El sábado 22 de abril también a las 19 y 30 en la plazoleta, perdón, esto será en calle 20 de Villa Pancha, allí en la pista de skate, la película Julio Felices por Siempre. El sábado 22 a las 19 y 30 en la plazoleta ubicada en Tabaré y Caitúa, en barrio Charrúa, La teoría de los vidrios rotos. Y finalmente el sábado 29 a las 19 y 30 también en el EPI, en el Espacio Público Integrador, allí en la ex plaza de deportes como solemos decir en el centro de Juan Lacase, Mateína va a ser la tercera película. Más allá del contenido en sí de las películas, Daniel, esto supone una oportunidad también de ir con silla, termo, mate y disfrutar entre amigos y familia. ¿Cómo va a ser un poco la logística en cuanto a lo técnico? ¿Va a haber supuestamente buen sonido y pantalla también? Lógicamente pantalla sí, pero... Sí, vamos a poner una pantalla, no me atrevería a decir gigante, pero una pantalla grande, de buen tamaño, con el sonido apropiado y un proyector también nuevo que estamos utilizando en las distintas actividades que estamos haciendo. Así que, digamos, es eso, es ir con la silla, el mate, justamente, y un poco abrir, vuelvo a decir, por las dudas, a sentarse sencillamente a disfrutar. Son tres películas, si bien las tres son diferentes, con las tres vengo trabajando desde hace dos años a esta parte, en distintas partes del país, y por suerte la gente ha respondido bien en cuanto a los gags, o sea, como toda comedia tiene momentos o algunas situaciones hilarantes o situaciones que son un poco graciosas o cómicas, y la gente responde bien a esos momentos que los directores de cada una de las películas pensó, digamos, como chiste dentro de la historia, y aparte hemos recibido también buenos comentarios en cuanto a la recepción del público pos funciones. Por lo cuanto, tenemos mucha expectativa de que suceda lo mismo en Juan Lacaze, y voy a decir casi como muy breve de que viene cada película para que la gente también lo sepa. En el caso de Julio, que es la película que Julio ofrece por siempre, que va ahora este fin de semana, es una película que trata sobre un joven de 30 años, 30 y pocos años, muy romántico él, y que todas sus relaciones son como muy inestables, y él piensa igualmente que cada relación es la relación para el resto de su vida. Julio es un guía de turismo, que viniendo al puerto de Colonia a recibir unos turistas asiáticos, conoce de casualidad a una turista, a Claire, que es una turista norteamericana, y obviamente él se enamora pensando que es el amor de toda su vida. No voy a contar lo que piensa Claire o lo que sucede a Claire, pero ahí está el juego de esta comedia, que además tiene una particularidad más, que fue filmada en parte en Colonia de Sacramento. Por lo cuanto, quien vea la película también va a ver lugares que conoce, y que son parte de la historia. Después, la teoría de los virus rotos es el sábado 22, versa sobre un encargado de una empresa de seguros que le dan un cargo mayor y lo mandan a un pueblo del interior como encargado. Cuando este encargado llega, pensando que recibió un premio por ser elegido para subir en la empresa, se encuentra con que se empiezan a incendiar un montón de autos que son de esa empresa de seguros, y bueno, y ahí el hombre tiene que resolver y ver cómo pagar los seguros y cómo, con la presión del pueblo, obviamente, y a su vez responder a su empresa. Y finalmente, el sábado 29 tenemos Mate de Inés, una película súper interesante también, con un tema así, digamos, casi el absurdo, Uruguay desde 2045 se prohibió tomar mate y cosechar cerveza y todo lo demás. O sea, el mate está prohibido como una droga cualquiera. O sea, el título atrapa, ya es muy sugerente, ¿no? Sí, sí, hay dos vendedores ilegales que hacen todo un camino hacia el Paraguay buscando traer la semilla del mate para plantarla nuevamente, y obviamente que en ese trayecto van apareciendo otros personajes, y a estos dos principales llevan pasando cosas que son, bueno, ya de hecho, la lógica esa de, bueno, se prohibió tomar mate, es como del absurdo y es terrible, pero es gracioso, porque además es impensado, y en eso juega la película. Por lo tanto, tenemos un ciclo de tres comedias que funcionan, que han funcionado, que están probadas en distintas partes del país, en salas, en espacios públicos, en espacios alternativos, y las tres van a llegar al hilo en tres sábados de continuo, a Juan la Casa, así que es una oportunidad para, además, las películas son para todo público, las pueden ver niños, las pueden ver adultos, veteranos, es para ir a aprovechar esta oportunidad que se genera, digamos, a partir de este intercambio con el municipio, con la Comisión de Cultura, y aprovechar, aprovechar antes de que se vaya, ahora que estamos entrando en otoño, aprovechar el cine al aire libre allí en Juan la Casa. Bien, Daniel Fenoglio, integrante de Circula Cine, muchas gracias también por tu palabra aquí en el programa, y bueno, por todos estos detalles, la invitación está hecha, así que bueno, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar, y contentos de poder anunciar que la pelota está rodando nuevamente en materia cultural, parece, de forma definitiva. Sí, 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 muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Volve a escuchar todos nuestros programas ya emitidos en www.musicaenelaire.net Música en el aire, buena vibra, entretenimiento y compañía. Música en el aire, con opciones, Dario Izaguirre. Dario Izaguirre.